Y aquí estamos en el Oasis de América Huacachina, donde viene generando gran expectativa el bombeo de agua de Rincón Grande hacia este balneario. Hemos conversado con el promotor, el gestor del grupo Oasis, Pancho Maza, quien se muestra muy contento, con mucho entusiasmo de recuperar el nivel de agua del balneario. Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, aprecia que ya están llegando las palmeras por el lado derecho. Allá frente ya va a llegar a la grada, ¿has visto? Y acá también. Entonces, yo aprecio que los animalitos están más vivaces, están más alegres, ¿no? Se ven muchos peces, muchos pescaditos. Los aves vienen a alimentarse de los peces, las plantitas también han reverdecido. El agua es vida, ¿no? El agua es vida. Yo estoy maravillado con la maravilla de la naturaleza. ¿Cómo puede el agua hacer revivir tan rápido una laguna? Bueno, ya tenemos bombeando exactamente nosotros 148 horas, más o menos, ¿no? 148 horas de bombeo, ya debemos estar bordeando los 12.000 metros cúbicos de agua. Yo calculo que podría ser otro tanto más. El problema es que ya se nos están acabando los recursos, se nos están acabando las balas, las fichas, nos estamos quedando sin plata. Y ahora sí vamos a tener que pedir colaboración a los vecinos de Huacachina, a los señores de los tubulares, que nos apoyen con petróleo, que nos apoyen para pagar los jornales de los mecánicos, los jornales de los guardianes, el alquiler del motor, el alquiler de la bomba. Porque los recursos que nosotros teníamos ya se nos acabaron el día de ayer. El Ministerio Público ponía en tela de juicios si este agua que llega acá está desfiltrada. El gobierno regional hace nueve días se hizo cargo del sistema de bombeo y ellos han construido en Rincón Grande un sistema desfiltrado, que son filtros de acero inoxidable, los especialistas le llaman filtros NOL. Y estos filtros NOL están dentro de una cámara que está forrada con grava, con arena agureza y otros elementos que permiten que se filtre en un 80% y el 20%, lo que comentan los especialistas que me he entrevistado, lo hace la misma agua, ¿no? La misma agua se regenera, es un ser vivo, es un ser vivo. El agua se enferma y el agua se sana. Porque justamente es un esfuerzo grande que ha hecho mucha gente. Hemos tenido que cargar tubos, hemos tenido que conseguir los motores, las bombas. Las personas de Rincón Grande se han portado estupendamente bien, de Comatrán han prestado sus terrenos. Hay mucho esfuerzo, entonces creo que es injusto que un fiscal pueda dar una orden que se deje de hacer un trabajo tan bueno para la laguna y para Ica. O sea, entiendo que el fiscal ha tomado una carpeta, un expediente que tiene tres semanas de retraso y que no lo ha actualizado con los reportes del área de medio ambiente, del biólogo Steve Martens. Me entrevisté con ellos, converso diariamente con ellos y me dicen que el expediente no tenía ni los nuevos análisis, ni la construcción del filtro, tampoco tenía los nuevos informes del área de salud. Es decir, él tomó una decisión con un expediente desactualizado. Pero bueno, errar es humano, todos cometemos errores, todos absolutamente, y todos tenemos el derecho de rectificar. Pero aún no están los resultados tampoco de medicina legal. Yo coordino directamente con el presidente, con el gobernador regional, con el ingeniero Sillonis, y él está en este momento haciéndose cargo personalmente del tema, pero me ha dicho que nos tranquilicemos, que está luchando duramente para que este bombeo no se detenga y los siqueños tengamos nuevamente una laguna maravillosa, como el año 1940, 1950, donde nuestros abuelos se bañaban y tenían el agua a la altura de la cintura, del lado de las escaleras. No te olvides que acá la limitación es el río. Si el agua del río se va, simplemente esto se termina. Tienen que aprovechar al máximo. Tenemos que aprovechar al máximo, sí. Se ha ganado el aprecio de muchos siqueños por esta iniciativa que usted viene promoviendo, incluso lo han llamado el honor y a Huacachina al Cherazá. No, no, yo agradezco las muestras de cariño, que además son recíprocas. ¿Continuará entonces con este trabajo? Hasta donde Dios lo permita. ¿Cómo va la fuerza, el ánimo? Arriba, 100%. Como se observa, se ha duplicado la cantidad de agua que llega hasta Huacachina, sin embargo, se esperan aún los resultados de medicina legal para poder determinar esta situación. Según Francisco Massa, nos refiere que los funcionarios del gobierno regional, el propio gobernador regional, Fernando Sillonis, le ha brindado todo el respaldo para que continúe con esta importante labor.